Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Cindy por tan gratas palabras. Es también para mí un gusto compartir con ella la mesa. Fue lo primero que le dije cuando me enteré que iba a ser la moderadora en este evento. Bueno, el tema que me corresponde tocar a mí es la implementación de la reforma procesal laboral en la Dirección de Asuntos Laborales. Entonces, traigo diseñado una división de dos temas. Lo primero es contarles más o menos cómo fue que se implementó efectivamente la reforma procesal laboral en el Ministerio. Y la segunda es qué ha pasado en este año de reforma que ya tenemos. Cómo lo hemos vivido desde la Dirección de Asuntos Laborales para poner un poco de contexto de qué es lo que ha pasado en la vida real. Entonces, en primera instancia lo que les tengo que contar es el Ministerio en el momento en el que empieza a estudiar el proyecto de ley, incluso antes de que estuviera aprobado, empezamos a darnos cuenta de cuáles son las direcciones que se van a ver más impactadas por la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Y entonces decidimos hacer una comisión institucional. Estaba liderada por el despacho del señor viceministro del área laboral e integrada por representantes de las diferentes direcciones. Por ejemplo, la Inspección de Trabajo, la Dirección de Asuntos Laborales y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Desde ahí decidimos entrar a trabajar desde cuatro ejes muy importantes. ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, el primero es el recurso humano. Nos dimos cuenta que el Ministerio no tenía a los funcionarios que se iban a necesitar para enfrentar la tarea de darle vida a la reforma procesal laboral. Entonces decidimos que había que empezar todo un proceso de contratación de personal. A lo interno, propiamente de la Dirección de Asuntos Laborales, nos dimos cuenta que iba a hacer falta hacer una reorganización de la dirección. En ese momento teníamos dos principales problemas. Uno era una duplicidad de funciones. Teníamos un departamento de relaciones de trabajo que se estaba encargando del tema de la conciliación laboral y la asesoría. Y teníamos además un centro RAC que dependía en un inicio del despacho del ministro y después pasó también a la Dirección de Asuntos Laborales. Entonces teníamos dos dependencias distintas realizando la misma tarea que era conciliar. Eso lo teníamos que remediar. Y la otra cosa que teníamos que remediar era un lunarcito que nos había señalado la OIT en varias ocasiones que decía están mezclando la función de inspección con la función de asesoría y conciliación. Esto por cuanto teníamos muchas oficinas que estaban con una sola persona haciendo las dos funciones, tanto la inspección como la asesoría y la conciliación. Entonces era muy complicado para patronos y trabajadores presentarse a la oficina del ministerio, plantear una consulta, que lo asesoraran y poner una denuncia y que fuera la misma persona a la que la estaba tramitando. Eso no tenía sentido y además encarecía el servicio que estábamos dando. A raíz de esto, dentro de la Dirección de Asuntos Laborales se decidió hacer esta reorganización que consistió en crear ocho unidades RAC a nivel regional, lo hicimos a nivel de país. Entonces ahora tenemos unidades en San José, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en Puntarena, Limón, Liberia y Pérez Celedón. Esto nos garantiza no sólo tener más acceso a los ciudadanos, porque estamos en diferentes zonas más cerca de la gente, sino además dotarlas de personal. Cada una de estas direcciones le colocamos un coordinador que también nos permite tener un mejor control de la gestión de la dirección, porque así tenemos un jefe en cada una de estas oficinas, llevando la gestión administrativa, liderando el equipo, velando porque tanto en lo técnico como en lo administrativo toda la dirección funciona igual independientemente de donde estemos. Entonces eso a la vez desahogó un poco la oficina de San José, que estaba concentrando todos los procesos. En su momento necesitábamos contratar además personal para llenar esas ocho unidades RAC. A lo interno del Ministerio, tanto para las plazas de la dirección de asuntos laborales como de las demás direcciones, se decidió hacer un proceso transparente a cargo de una comisión. Aquí no hubo eso que tal vez se ha escuchado hablar antes, de que habían plazas que los miembros de las autoridades repartían. Aquí todo fue muy transparente, se hizo un examen técnico con la ayuda de asesores externos, que además fueron los que lo elaboraron y lo revisaron, para así nosotros garantizarnos una transparencia del proceso. La idea era buscar funcionarios que tuvieran idoneidad para ocupar esos puestos. Y de esta manera contratamos las 108 plazas que el señor Ministro les comentó ahora al inicio de la actividad. De esas 108 plazas, 40 plazas fueron para la dirección de asuntos laborales. No todas, lamentablemente, no todas son profesionales RAC. También tenemos muchos profesionales RAC, también contratamos notificadores, asesores legales, un asesor registral para el Departamento de Organizaciones Sociales, también personal administrativo, analistas para el Departamento de Gestión. Todas estas plazas, las 40 plazas, las integramos y distribuimos según las necesidades que se analizaron en un momento con las estadísticas. Posteriormente al examen realizamos entrevistas, la comisión fue la que recomendó los nombramientos y ya teníamos las unidades trabajando. Ok, ahora tenemos todo el personal, pero ocupamos dónde ponerlos. Esto implicó el segundo paso, que fue el recurso material, fue conseguir edificios, instalaciones, equipo inmobiliario para todos estos funcionarios. Este aspecto es muy importante porque no solo tuvimos que contratar edificios nuevos para trasladarnos los que estábamos, sino que incluso velar porque tuviéramos edificios amparados por la Ley 7.600 y que además cumplieran con todos los requisitos que se requieren para poder realizar una conciliación de manera adecuada. Entonces teníamos que tener oficinas y salas que garantizaran la privacidad y confidencialidad de lo que se abraba adentro, que tuvieran espacio para que todos los funcionarios pudieran atender la conciliación que estaban tramitando en su momento. Y además salas para las conciliaciones y arbitrajes en materia colectiva, que implicaban que fueran salas más grandes. Todo esto llevó a un gran proceso, lento proceso de contratación, incluso hay unidades en las que no nos hemos podido trasladar todavía los edificios que queremos, pero ahí vamos pasito a pasito. El centro de San José, la unidad de San José es la unidad modelo. En este momento es así como quisiéramos que estén todas las unidades y por eso estamos trabajando para alcanzarlo. El tercer eje que tuvimos que enfrentar fue el de la capacitación. Y aquí no sólo capacitar al personal que ya tenemos, sino capacitar al personal nuevo que vamos a contratar para que realicen todas las funciones. Y además brindar una capacitación a lo externo, porque todos en el país estábamos enfrentándonos al mismo reto, cómo se come la reforma procesal laboral. Entonces, hicimos una comisión institucional de capacitación formada por los mismos, jurídicos, inspección y la DAL. Y los tres preparamos un programa de capacitación. Hicimos una capacitación regional, la transmitimos por videoconferencia a los distintos funcionarios para que nadie se la perdiera, para no incurrir además en gastos deviáticos, porque el presupuesto estaba limitado yéndose a las otras cosas grandes que teníamos que comprar. De igual manera, hicimos capacitaciones a los sectores, hicimos una capacitación para el sector sindical, para el sector empresarial, para la función pública. Nos invitaron del IFAM para municipalidades y en realidad todos los foros que nos invitaran nosotros fuimos a transmitir lo que nosotros sabíamos y lo que estábamos estudiando. Ese proceso de capacitación externa se mantiene, es una capacitación que está a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y ellos la continúan dando. También nos fuimos a preparar nosotros, porque obviamente es un proceso de estudio que íbamos a tener todos los capacitadores, hicimos un convenio con el Poder Judicial, estuvimos yendo a la Escuela Judicial durante un largo periodo a recibir capacitación, a conversar, a discutir, a ver cómo se comía este tema de la reforma procesal laboral. El último eje que enfrentamos fue el tema de la normativa. Teníamos una reforma procesal laboral que nos abarcaba un montón de funciones y en muchos de los aspectos nos decía que reglamentará el Ministerio de Trabajo. Mediante la OIT conseguimos la financiación de unos consultores, que fueron los que se encargaron de trabajar mano a mano con el personal técnico del Ministerio para elaborar las reglamentaciones que fueran a ser necesarias. Específicamente, en la Dirección de Asuntos Laborales, culminamos el proceso con dos reglamentos. Uno, el Reglamento para la Solución de Conflictos Jurídicos Laborales, que es el que abarca todo el tema de la autorización de centros RAC, el tema del proceso arbitral en conflictos jurídicos y el tema de la autorización de neutrales. Y el segundo, el de determinación para la Membresía Sindical para la Negociación Colectiva, que también es una competencia nueva que tenemos y que les voy a explicar ahorita que entre a la parte de fondo, donde les cuento cómo nos lo hemos enfrentado. Entonces, en términos generales, ese fue el proceso que enfrentó la Dirección de Asuntos Laborales para poder darle camino a la reforma procesal laboral. Entonces, todo muy bien, contratamos la gente, teníamos las instalaciones, nos empezamos a trasladar, entra en vigencia la reforma procesal laboral y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Entonces, dentro de las funciones nuevas que tiene la Dirección de Asuntos Laborales derivadas de la reforma procesal laboral, encontramos en primer lugar el procedimiento específico para la conciliación de conflictos colectivos de carácter económico-social. Nosotros, la Dirección de Asuntos Laborales, parte de la función que tiene es precisamente el diálogo social, es fomentar el acercamiento entre la parte trabajadora y la parte empleadora. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a recibir patronos y trabajadores, organizaciones sindicales, de manera constante, que buscaban resolver sus conflictos. Pero ahora nos enfrentamos con un proceso reglado. Dice específicamente, paso a paso, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tuvimos el primer proceso de conciliación colectiva. En el momento hemos hecho cinco en las unidades distintas alrededor del país. La mayoría han iniciado en San José. Solo dos han alcanzado un acuerdo total. Los otros tres no fue que no alcanzaron un acuerdo, sino que por una u otra razón se resolvieron de camino y desistieron del proceso. Pero les voy a contar qué pasó con el primero. En el primero empezamos todos a estudiar. Ok, tenemos toda la teoría, pero ahora lo tenemos que aplicar. Recibimos el pliego de peticiones que establece la ley. Esto, les recuerdo, está reglamentado a partir del 618 y siguiente del Código de Trabajo. Recibimos el pliego de peticiones, hacemos un análisis para determinar si habían peticiones de carácter económico-social, si habían peticiones de carácter jurídico que teníamos que excluir. Con solo que nosotros extendimos la certificación diciendo que habíamos recibido el pliego y la parte sindical la presentó al patrono, en cuestión de un día yo estaba recibiendo en la unidad, en ese momento yo estaba de jefe de la unidad RAC de San José, una contestación de parte del patrono en el que me hacía de una vez todo el análisis jurídico que yo ya estaba haciendo desde la unidad. Y me empieza a decir, no, esto es jurídico, esto se excluye, esto es económico-social, eso sí lo podemos dejar, designando conciliador, designando representantes, haciendo todo el proceso sin que hubiera necesidad de explicarle qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo dije, bueno, parece ser que la capacitación ha funcionado, la gente está entendiendo qué es lo que hay que hacer. Empezamos entonces a revisar todos los componentes del pliego, la contestación, para definir una fecha de la audiencia de conciliación y nos llega la primera solicitud de autorización de despido y era de uno de los delegados de la parte trabajadora. Entonces, bueno, el código dice, 620, que toda terminación de la relación laboral que se dé durante el conflicto tiene que ser autorizada por el órgano conciliador. Nos ponemos a revisar para analizar la autorización, no sólo era un delegado de los trabajadores en el conflicto, sino que además era un dirigente sindical. Entonces tenía doble fuero. ¿Cómo enfrentamos eso? Tiene un doble fuero por el código de trabajo también. Si es un dirigente sindical, la autorización de despido la hace la inspección. Pero si es un representante de los trabajadores del conflicto, la hace el órgano conciliador. Entonces somos nosotros. ¿Quién la hace? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que por más de que hayamos estudiado, no estábamos preparados para todas las minucias que se iban a generar ya en la práctica, aplicándolo en la vida real. Viene otra autorización de despido, otro de los representantes de los trabajadores. Viene la tercera, lo mismo. Y entonces se queda uno como diciendo, hay muchas teorías, nosotros lo podemos discutir, yo puedo tener una posición, en la inspección podrían tener otra posición, en jurídicos podrían tener otra posición, pero lo cierto es que ahora sí está aquí, tenemos que ver cómo seguimos avanzando. Una de las autorizaciones de despido se rechaza y nos presentan un recurso. Otra duda, porque tenemos un artículo 624 que dice que todo lo que pasa dentro de la conciliación no tiene recurso, pero en el proceso de autorizaciones dice que sí tiene fase recursiva. Y entonces, ¿tiene recurso o no tiene recurso? ¿O tiene recurso por la ley orgánica del ministerio porque todas las resoluciones tienen recurso ante el ministro? Entonces, otra vez nos enfrentamos en ese problema y decimos, bueno, y si aceptamos que tiene recurso, ¿es un recurso ante quién? ¿Quién es el jefe? Porque recordemos que el tribunal de conciliación, en el caso de los conflictos colectivos de carácter económico-social, no está formado en su totalidad por funcionarios del ministerio, sino que es un funcionario del ministerio, un representante del patrono y un representante del trabajador. Entonces, digamos, el director de asuntos laborales puede ser que sea el jefe del funcionario del ministerio, pero no el jefe de los otros dos integrantes del tribunal de conciliación. Lo mismo el ministro, pero entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nadie va a ser el jefe. Entonces, de nuevo nos enfrentamos con una situación que no sabíamos cómo resolver. Al final, todo esto quedó en el aire porque en la audiencia de conciliación, porque todo el proceso siguió, porque los plazos son muy cortos, 20 días, dice el código que hay que tenerlo resuelto, en la audiencia de conciliación las partes llegan a un acuerdo total, resuelven todo el tema, desisten de las autorizaciones de despido y eso nos queda más bien como para un caso de estudio. Y lo que dijimos fue, en un momento, cuando estábamos determinando si hará falta reglamentar el proceso colectivo, económico, social o no, dijimos, no, no hace falta porque el código viene muy paso a paso a paso y sería ponerle, digamos, una chaqueta a la conciliación colectiva que además tiene sus propias particularidades. Pero donde lo empezamos a aplicar dijimos, no, hay cosas que faltan, hay cosas que están vacías, hay cosas que se necesitan resolver y a raíz de eso estamos trabajando en la elaboración de un reglamento para cubrir esos vacíos que hemos ido detectando ya ahora en la práctica. Esto yo lo he discutido, lo discutí posteriormente a la conciliación tanto con la representación de la parte trabajadora como con la representación de la parte patronal y bueno, lo vimos también como una oportunidad de mejora, detectar algunas cositas que había que mejorar pero a la vez discutir todos estos aspectos que la reforma procesal laboral no nos llena y que lo que nos está haciendo es ir viendo a ver llenando el vacío sobre la marcha. Entonces, eso fue un reto que nos enfrentamos en ese caso, digamos, en el otro proceso conciliatorio que se realizó fue en la unidad BRAC de Liberia y no pasó ninguna de estas cosas. Recibieron el pliego de peticiones, sí lo comentamos entre todos los coordinadores para recibir opiniones porque además el tema de determinar qué es económico social y qué es jurídico es una línea delgada, hay cosas que a uno le parecen muy evidentes y puede ser que sean muy evidentes pero hay otros que uno queda con la duda de si será o no, esto es una interpretación o no, esto es un beneficio o no que están pidiendo pero la conciliación en Liberia no tuvo solicitud de autorización de despido, no tuvo ninguna de estas etapas entonces fluyó muy bien. Otro tema importante al respecto de esto es que la reforma establece que es el Ministerio de Trabajo el que va a tener que sufragar los honorarios del conciliador que nombra la parte trabajadora también eso implicó que para nosotros tuviéramos que hacer una reserva presupuestaria casi que a ciegas digamos porque no sabíamos qué tanta demanda íbamos a tener de los procesos la parte patronal si tiene que sufragar sus propios gastos de honorarios y yo creo que esto viene tal vez un poquito a desmotivar el acceso a este tipo de procesos digamos solución hubiera sido posiblemente que el tribunal hubiera podido ser integrado únicamente por funcionarios del ministerio o incluso puede haber sido un único conciliador que esa ha sido como la práctica usual porque también nos enfrentamos a otro problema y es que si una parte está designando a su conciliador a ese conciliador le cuesta un poquito quitarse el sombrero de la parte entonces obviamente como cualquier conciliador llegamos neutrales al proceso tenemos que velar por la transparencia del proceso y no digamos opinar o tratar de jalar las cosas para mi lado y eso es muy difícil es muy difícil porque yo me siento que me están designando para qué diferente sería si fuera escogido por el funcionario en la lista como pasa digamos con el arbitraje jurídico o si fueran funcionarios del ministerio que mantienen su carácter de neutralidad otra de las funciones que tenemos a cargo es el tema de los estudios de membresía sindical ahora les comenté que hicimos una reglamentación al respecto y esto de qué se trata bueno eso es algo nuevo 696 y siguientes del código de trabajo tenemos con la reforma una normativa respecto de la negociación de convenciones colectivas en el sector público no podría decir yo que es nueva porque gran parte es tomada del reglamento para la negociación de convenciones colectivas que teníamos antes y del cual la procuraduría dice que se mantienen vigentes dos de los artículos pero uno de los artículos de este capítulo dice que en caso de que no se sepa si el sindicato tiene o no la membresía necesaria para sentarse a negociar una convención colectiva pueden solicitarle un estudio de membresía al departamento de organizaciones sociales que también pertenece a mi dirección hicimos un reglamento y básicamente lo que se trata el proceso es sindicato o institución o patrón solicita al ministerio que le certifique cuál es la afiliación o la membresía que tiene ese sindicato se hace un estudio de planillas contra las nóminas de afiliados para determinar cuántos son y qué porcentaje cubren de los trabajadores eso lo hace un asesor registral a cargo del departamento de organizaciones sociales lo puede realizar en la empresa se hace una reunión porque no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en un tipo de este proceso hay una discusión entre quienes se excluyen del conteo y quienes sí cuentan en el conteo entonces es muy curioso porque por ejemplo yo estuve en una que era de una finca bananera entonces empezaban don Eugenio perdón que lo ponga de ejemplo no, a Eugenio tienen que sacarlo porque es que él es capataz entonces es representante patronal entonces no lo pueden contar y entonces después decían ah no, perdón es que Fabiola ustedes no la incluyeron y es que ella antes era capataz pero ya ahora no se pasó para el sector cuarto entonces ella sí la tiene que contar y es esa la negociación que se va dando hasta que el asesor registral determina cuántos son y eso culmina con la emisión de un informe y finalmente con una certificación que según la reforma procesal laboral tiene vigencia de un año y no se puede discutir no se puede pelear no se puede apelar es lo que dice y es lo que es hasta el momento en el año que tenemos de reforma procesal laboral hemos realizado 10 estudios de membresía sindical eso ha estado digamos pienso yo pensé que iban a ser menos siento yo que han sido bastantes y ha sido un ejercicio muy interesante porque antes el ministerio a veces precisamente por su rol de facilitador desde el despacho del viceministro del área laboral algunas veces participaba en este tipo de determinación pero no teníamos un procedimiento establecido formalmente y ahora lo tenemos gracias a la ley y al reglamento que emitió el ministerio de trabajo ligado con este tema otra de las funciones que tenemos y no es exactamente nueva sino también viene a mencionar el código de trabajo es el tema de la participación del ministerio de trabajo como buen negociador en el caso de la negociación de convenciones colectivas esto es una tarea que hemos venido haciendo durante años el rol del ministerio de trabajo como un tercero negociador facilitador buen componedor se ha mantenido durante pienso yo que durante los 90 años que estamos cumpliendo y esto es una tarea que está delegada en la dirección de asuntos laborales ahora la norma dice bueno si necesitan podrán llamar al ministerio de trabajo como buen componedor siempre y cuando ellos tengan el recurso humano para hacerlo palabras más palabras menos desde la dirección de asuntos laborales nosotros procuramos apersonarnos a todos los procesos de negociación en los que nos en los que nos convoquen muchas veces las partes quieren que nosotros vayamos todas las semanas todo el día reunirnos con ellos a veces no se puede pero si procuramos ir por lo menos de vez en cuando o cada 15 días o ir a la primera reunión o ir cuando se entraba ya la negociación de momento en este momento estamos actuando en cuatro con negociaciones de convenciones colectivas diferentes hay una que precisamente por la carga de trabajo que tienen los funcionarios la estoy asumiendo yo en mi carácter personal yo la inicié desde la unidad RAC y con el cambio de la dirección pues igual me la la conservé ya le agarro a uno cariño estar yendo a negociar después de tanto tiempo y tiene muchas ganas de ver el fruto al final de la negociación esto es muy importante para nosotros porque el estar ahí es una presencia que a veces incluso ni siquiera es tanto lo que uno tiene que aportar a veces la figura de tener alguien ahí en el Ministerio de Trabajo hace que las partes tengan una mejor disposición para negociar y para conversar respecto de las convenciones colectivas del sector público el Departamento de Relaciones de Trabajo mantiene el tema de la homologación de las convenciones colectivas siguen presentando ahí la seguimos revisando revisión de mínimos laborales eso se mantiene exactamente igual y la última función de las nuevas que tenemos de la que quisiera conversar es la autorización de centros privados de conciliación esta es una rectoría nueva tradicionalmente había sido la DINARAC desde el Ministerio de Justicia y Paz quienes habían estado a cargo de la autorización y fiscalización de todos los centros de conciliación y arbitraje privados que existieran con la reforma procesal laboral tenemos algo nuevo que es que dicen los que se desempeñen en materia laboral van a estar a cargo del Ministerio de Trabajo esto nos llevó una labor de coordinación también con la DINARAC muy importante porque además uno no puede desatender la experiencia que puede tener una organización en un tema entonces no va a venir uno aquí ahora a decir esto es mío y ustedes no cuando uno tiene un gran bagaje de ellos que aportar a lo que uno está haciendo y que unir esfuerzos para así trabajar todos para un bien común que al final de cuentas es tener procesos de conciliación y arbitraje que sean transparentes entonces empezamos con el tema de la reglamentación y lo que dijimos fue lo más sano es mantener una actuación conjunta ellos siguen haciendo una autorización de los centros en materia general porque además cualquiera que sea en tema comercial o en tema civil o en familia van a tener que ser autorizados por la DINARAC y nosotros nos metemos en el campito laboral por todo un tema además de simplificación de trámites y mejora regulatoria nosotros no podíamos pretender que las instituciones tuvieran que presentarnos dobles documentos dobles requisitos uno ante el Ministerio de Justicia otro al Ministerio de Trabajo entonces por eso lo que hicimos fue hacer una coordinación conjunta en su mayoría los centros ya estaban autorizados por la DINARAC entonces no tenía sentido que se volvieran a ir a autorizar a la DINARAC sino únicamente cumplieron con los requisitos que se establecieron en el reglamento ante el Ministerio de Trabajo para poder hacer sus procesos en materia laboral en este momento también hemos autorizado 10 centros de conciliación y arbitraje en materia laboral esa es una tarea que hemos cumplido a satisfacción ligado al tema de los centros de arbitraje y de conciliación está el tema de la lista de árbitros que también es una competencia del Ministerio de Trabajo de acuerdo con lo que dice el Código de Trabajo en el caso de los conflictos jurídicos ya sean individuales o colectivos cuando se vaya a someter a un arbitraje el tribunal arbitral se tiene que seleccionar de una lista de árbitros que tiene que tener el Ministerio de Trabajo la llenamos a través de un concurso público la idea dice el código tienen que ser al menos 20 en este momento tenemos si no me equivoco creo que son 58 árbitros los que tenemos en lista y está publicada en la página web porque tiene que estar a disposición de la gente en el momento que la necesiten porque es muy importante que eso no es solo si el arbitraje es en el Ministerio de Trabajo sino en cualquier centro que lo vayan a hacer la lista de árbitros que se tiene que usar es la del Ministerio de Trabajo entonces esa ha sido la labor que ha tenido el Ministerio de Trabajo respecto de la implementación de la reforma procesal laboral en la dirección de asuntos laborales nosotros estamos muy complacidos con lo que hemos realizado estamos muy complacidos con poder tener un servicio regionalizado de calidad de poder tener acceso a más gente de haber podido tener oficinas abiertas que antes no contaban con personal ha sido en realidad un impacto muy grande nosotros lo vemos con la reducción de tiempos de atención con la reducción de los plazos para una cita de conciliación con la cantidad de conciliaciones exitosas que tenemos en las oficinas que al final de cuentas lo que impactan es en el bien de los trabajadores y los patronos en sus relaciones laborales que es el interés principal que tiene el Ministerio de Trabajo muchas gracias aplausos gracias 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 aplausos gracias gracias